Bienvenidos una última vez con tus amigos Ivana Martínez y Mariano Mazaríos. Y estamos tristes pero felices porque nos la hemos pasado genial con cada uno de ustedes. Y hoy traemos algo muy importante, queremos que no nos quedemos en la teoría, sino que vayamos a la práctica y que cada uno de nosotros volvamos a ser conquistadores o comencemos a ser parte del club de conquistadores o sigamos en ese camino que Cristo nos ha llamado a hacer. Y también recordemos que si no quieres sacar una clase progresiva y lo único que te interesa es sacar especialidades, ¿también eres bienvenido dentro del club? Sí, no importa la edad, nosotros ya lo hemos dicho, el club de conquistadores está abierto para todos, desde cero años hasta cien años, siempre va a haber un espacio para ti, no importa de dónde tú vengas, no importa la cultura que tengas, no importa el país en el cual estés, ya descubrimos que ahí el club de conquistadores está en más de 150 países alrededor del mundo. El club de conquistadores siempre va a tener las puertas abiertas para ti. Recordemos también líderes e iglesia, el club de conquistadores es un lugar en el que podemos no sólo guardar el corazón de los jóvenes y motivarlos a que puedan seguir dentro de la iglesia de una forma sana y divertida. Claro que sí, el club de conquistadores te va a dar identidad, te va a ayudar en esos momentos difíciles en los cuales tienes que tomar la mejor decisión y la mejor decisión es poner la voluntad de Dios sobre tu voluntad. Así que te motivamos, sé parte del club de conquistadores, ve, acampa, ve a la naturaleza, haz ejercicio, aprende marchas, aprende un poco más de la Biblia, aprende cómo se generó la iglesia adventista y verás que será una de las mejores decisiones que puedes haber tomado a lo largo de toda tu vida y ahí generarás los mejores amigos que puedes desear. Y padres de familia, sigamos apoyando a nuestros hijos, bueno, a sus hijos, así para que no se pierdan de estas aventuras inolvidables y también que esto puede ser de beneficio para su vida espiritual. Claro que sí, así que se nos acabaron las excusas y queremos terminar con esta invitación. Te vemos el próximo sábado en el club de tu iglesia. Así que, si no nos vemos en este episodio, nos veremos en la Canaán Celestial junto a tus amigos del Club de Conquistadores. ¡Gracias!